Mi Padre es de alta, ya no es llor, pero es la tierra. Manda tuve, levantado, de mi tierra y libertad. De la fuerza, la música libre, el pueblo y la humanidad. Manda tuve, levantado, de mi tierra y libertad. 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh!